hola buenos días familia bienvenidos una vez más primero que nada perdónenme porque he pecado han pasado cuatro semanas desde la última vez que agarré la cámara ya lo sé esto aquí ha estado patas arriba ha sido toda una revolución de decisiones ideas planificación y todavía no está todo claro tengo un cierto plan ahí del que les quiero comentar hoy por lo pronto vamos hacia el taller dejando la caravana y detrás en su aparcamiento acá en la casa de mi mamá y de george y vamos a ver vamos a ver qué hacemos hoy bueno como pueden ver me metí en el negocio de la chatarra estoy recogiendo chatarra por ahí para venderla y hacer dinero la mentira todos estos materiales que traigo aquí potencial materia prima o cualquier cosa que le pueda sacar lo traje del trabajo recuerden que trabajo en una fábrica y bueno están haciendo remodelaciones en la fábrica sacar una pila de máquinas e instrumentos y cosas y los botaron a la basura pedimos permiso y nos regalaron todo lo que quisiéramos traer así es que traje la camioneta lo más llena posible hoy tengo a fran aquí que me va a ayudar a descargar la camioneta y hacer algunas cosas durante el día y bueno ustedes también ayúdenos un destornillador de estrellas donde está aquí esto es el estrellas a ver si encaja aquí ah no, así está divertiendo hoy sí a ver si te presta la herramienta otra a ver nada es igual es incómoda así mira, ya te cogí esto te puede servir para un foco ¿qué otro atornillo podemos desarmar? funcionó la terapia al final yo sabía Mauri, vamos a desamarrar esto mira, estos destornilladores aquí son de estrellas sí, dale yo sabía que les iba a funcionar como terapia de desarmar porque a mí me encantaba cuando era chiquito desarmar todo y casi nunca volver a armar pero bueno, al final la experiencia de desatornillar y esas cosas se te van pegando y luego cuando eres adulto tal vez está ahí la capacidad de atornillar y saber cómo funcionan las cosas y armar algo así es que estoy contento sí estoy desamarrando esto en los postes que aguantan esto así desarmando desarmando uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete siete veces siete veces, wow la única manera de que esta máquina vuelva a armar algo es si Enzo se mete ahí adentro y con las manos él arma algo aquí tenemos el desastre que hicimos yo creo que Enzo y Fran se divirtieron los dos un poco ¿te gustó desarmar la máquina Enzo? sí ahora vamos a seguir vamos a acabar de bajar todo lo que hay en la camioneta porque tengo un proyecto pequeño que hacer en la camioneta y después tenemos que ir a un lugar bueno, se acabó la diversión el juego y el entretenimiento y me voy a resolver un asunto serio en este caso voy a rescatar el carro de una amistad de acá de la familia que últimamente me ha estado dando algunos pequeños trabajitos para que yo le haga y esta vez su carro se le quedó roto acá en el pueblo así que voy a rescatarlo y luego tratar de arreglarlo también y ya está y ya está y ya está y ya está Vengan de pasajeros aquí en la camioneta conmigo a bordo de Blanquita. Vamos a recoger un Volkswagen escarabajo y eso que suena ahí detrás es el remolque que utilizo para traer carros. Bueno familia saben que estoy solo, estoy solo en los videos, estoy solo en la edición, estoy solo en el tema de viajar, pero el tema de viajar de autocaravanas y todo este mundo no se ha acabado, no quiero que se acabe, estoy luchando con todas mis fuerzas para que no se muera este asunto, para no dejarlo sin videos, para ver si algún día logro ser un youtuber famoso. Bueno no tanto famoso como conocido y capaz de autosostenerme con todo lo que se relacione con YouTube. En fin, estoy trabajando como saben de lunes a jueves actualmente. No voy a poder hablar así verdad, vamos a hablar en otra ocasión. Chau! 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 Llegamos al lugar, vamos a rescatar a un Volkswagen aquí escarabajito que ya no camina. Déjame primero ver si camina aunque sea cojeando y lo puedo subir encima del remolque o si voy a tener que halarlo con el aparato este que traje. Adiós, tengan cuidado viste. No, 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 no. tenemos un problema más grave de lo que he pensado parece ser que la palanca de las velocidades perdió todo el acople y el carro está está puesto en una marcha que puede ser segunda o tercera por lo que siento pero así no lo puedo remolcar porque está en marcha tengo que desarmar un poco aquí esta zona y ver si puedo al menos ponerlo en neutral e ajá me puse en neutral bueno tenemos un mustang por ahí haciendo bulla por lo menos logré que se pusiera en neutral sin tener que desarmar nada eso es un una gran buena noticia ahora simplemente voy a halar lo encima del remolque con con el diferencial creo que es como se llama en español acabo de darme cuenta de un asunto tremendo se me quedaron en la casa las cintas de asegurar el carro al remolque qué les parece así es que no sé cómo voy a resolver esto si voy a tener que dejar esto aquí e ir a la casa o si podré inventar de alguna manera amarrar el carro al remolque increíble bueno ya está como estamos en walmart compré unas cintas aquí a ver si con esto puedo resolver y llegó alguien aquí que tal vez me pueda ayudar y sepa algo de carro hola ¿qué va a ser? ya no estoy acostumbrado a tener a alguien que me grave ya no estaba preparada para el público no 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 porque miren 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 atrás de la camioneta ustedes imagínense si yo me quedaba aquí esperando que me abro y se fuera y patapam teléfono y llave teléfono y llave no y yo todavía tengo que arreglar algo no estoy listo se me había olvidado quitar el diferencial lo quiero poner para que mantenga el carro con tensión ahí pero no lo puedo poner como lo tenía que esta cadena voy a dar desde la camioneta tengo que buscar una manera de engancharlo del mismo trailer y yo creo que va a estar bien está un poquito peligroso porque no es la cinta correcta para amarrar el carro al remolque pero bueno lo amarré súper duro y creo que va a estar bien de todas maneras puede ir súper despacio el camino es bastante tranquilo no es autopista ni nada tengo a Katy aquí que me va a seguir por un tramo del camino y va a ir detrás de mí ahí para verificar que no vaya pasando nada y bueno deseenme suerte nos vamos vamos a ver 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 el camino estuvo todo tranquilo, paré un poquito a investigar en el parqueo de una iglesia por el camino y todo estaba bien, así es que seguí despacio y todo tranquilo. Ya estamos aquí, ahora lo voy a bajar y voy a trabajar en otro proyecto. Ok familia, vamos a dar otro paseo con el remolque detrás de Blanquita, como ya saben se decidió que Katia se queda, yo me voy, a Katia no es lo que quiere hacer, viajar, vivir en una autocaravana, por lo tanto hoy voy a traer algo que me va a permitir a mí viajar solo, espero que les guste, espero que no crean que estoy muy loco, pero bueno para todo hay que tener un poquito de locura, vamos a ir a una hora de aquí con el remolque y esperamos que todo salga bien en el camino. Aquí tengo algo que estaba destinado a viajar en la autocaravana con nosotros, y como ya la autocaravana no va a viajar con nosotros. Este aparato lo quiero probar porque si funciona me lo voy a llevar en el viaje conmigo hoy, sería muy útil y les voy a explicar por qué. Este aparato es el compresor que compramos, no sé si se lo enseñamos en algún episodio, pero lo compramos pensando en si le pasará algo a la autocaravana, poderla arreglar o si fuéramos a ir a través de un camino de tierra, sacarle un poco de aire a las ruedas y poderle poner aire de nuevo. Nunca lo he probado, lo voy a probar esta vez para sacarle aire al remolque, sacarle todo el aire que pueda para ir a buscar lo que voy a buscar y en el regreso ponerle el aire que necesita tener las ruedas. Funciona. 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 Bueno ya está! El compresor funciona a la perfección Así que nos lo vamos a llevar en el viaje Porque el remolque Cuando tiene 50 o 55 libras de presión en las gomas Que es lo que se necesita para remolcar un carro Con esa presión vacío por el camino Da unos brincos que quiere llegar a las nubes Así es que le saqué casi toda la presión Lo dejé en 8 libras de presión aproximadamente Para así las ruedas puedan absorber La mayor parte de los baches que hay en la carretera Y no esté dando tantos brincos ahí detrás Porque se quiere desarmar todo eso Cuando llegue al lugar Le vuelvo a echar la presión necesaria Y montamos el equipo Y regresamos a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!